Como la sustantiva puede hacer la función que hace cualquier sintagma nominal Pueden hacer cualquier cosa que haga un sintagma nominal Antes hemos visto que puede hacer de sujeto, pero puede hacer de complemento directo también Por ejemplo No quiero Que llegues Muy tarde Pues no la dejes salir Y ya está, más fácil Venga, no quiero que llegues muy tarde ¿Qué hacemos? Yo lo primero que hago es sustituir la subordinada ¿Vale? ¿Cuál es la subordinada? ¿Cuál es la subordinada? ¿Cuál es la subordinada? Que llegues muy tarde Entonces, a mi me gusta analizar, no quiero eso Y luego ya veré lo que hago Y me quedo con eso ¿Qué función tiene eso dentro de esta oración? Pues entonces esto es Una proposición subordinada sustantiva Que hace función de complemento directo ¿Y cómo lo analizáis ustedes? ¿Cómo lo hace vuestra prueba? ¿Qué pone? ¿P1 y P2 o B? ¿Y aquí qué pone? ¿Pepe o qué pone? ¿Eh? ¿O Peter Parker? ¿O Peter Pan? Muy mal Porque esas iniciales O sea Los partidos políticos no tendrían que tener Y las mismas iniciales que personajes Pepe o P1 Pepe No tienen que tener iniciales que coincidieran con personas Que sí existen y que se hacen bien para la sociedad Peter Parker, Peter Pan Inspiran Los del Pepe y los del PSOE Desinspiran ¿Eh? O sea No lo sé Pero no lo hago de un momento Roban, etcétera Que digan que no roban los del Pepe y los del PSOE Estáis robando, ¿no? Algunos de los vuestros estáis robando Y ustedes no hacéis nada ¿Vale? Si yo tengo un compañero que roba Y no lo digo Soy Que soy Cómplice, ¿no? Soy cómplice Sois cómplice de un delito ¿Vale? Bueno Que luego no Venga Venga Que llegues muy tarde ¿Qué? ¿Qué? Bueno, no quiero Yo no quiero ¿No qué? Cintasma verbiar Yo lo pongo así Verbo Quiero ¿Cómo lo pongo? ¿Ustedes cómo lo ponéis? Núcleo ¿Cuál es el sujeto? ¿Qué? Conjunción Llegues muy tarde ¿Cuál es el sujeto? ¿Cuál es el sujeto? ¿Cuál es el sujeto? ¿Cuál es el sujeto de llegas muy tarde? Si me lo habéis dicho antes Y lo sabéis Omitido 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 Llegue como va a hacer todo esto de verbo Ay, Gregoria Y esto ¿Y esto cómo lo ponéis? ¿Ustedes cómo lo ponéis? ¿S-V ya está? Y solo ponéis predicado, ¿no? ¿No ponéis predicado verbal? Todavía no lo ha explicado, ¿no? Bueno Esta gente sí Llegues Ponéis núcleo Y muy tarde ¿Qué sería? ¿Cómo has dicho? ¿Cómo has dicho? Predicativo, no Vale Te explico el complemento predicativo Yo lo expliqué, ¿no? Cuando era lo de José Luis Salió borrase de la fiesta Lo repaso El complemento predicativo Es un complemento Que acompaña O sea, que habla del sujeto Va después del verbo Y es un adjetivo Tiene que ser Un adjetivo No puede ser un adverbio Un adverbio es una confusión muy común José Luis salió borracho De la fiesta ¿Por qué reconozco que es predicativo? Porque si en vez de José Luis Es de Sandra Salió borracha Cambia El género Entonces tiene que ser Bueno Venga Esto es cuando es complemento directo Otro complemento que os gusta mucho ¿Cuál es el complemento que os gusta? El de régimen ¿Borro? Venga Hasta luego ¿Borro o no borro? A ver si se os ocurre a vosotras Una oración donde la sustantiva Haga función de complemento de régimen Primero pensar en un verbo Que tenga complemento de régimen Luego te digo si venimos mañana para el mundo No, si venimos no Vení La madre que os parió Depende Luego te lo digo Vale Venga ¿Qué? ¿Recibo un verbo que tenga complemento de régimen? ¿Eh? Que tenga complemento de régimen El complemento de régimen Es un complemento que tienen los verbos Que rigen preposición O sea Que tienen un sentido distinto Según si tengan Preposición o no tengan Entonces Ella sale con No, esa sería de compañía Ahora si fuera Si fuera salir con De compañía Sí, pero si sale con De que está liada con él Entonces De reina Y yo Hablar de Contar con Confiar en Ahí está La lista La lista Entonces venga Un ejemplo De una sustantiva Que tenga complemento de régimen No Porque ahí no hay una subordinada No 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 Porque ahí la subordinada Está Más Para afuera Yo confío En que Estudiéis En casa Si yo Sustituyo Las subordinadas Yo confío En eso ¿Vale? Estudiéis Lleva Tirde ¿No? Pero da igual Eso está muy feo Venga En eso A ver Yo no sé Cómo lo pondrá Vuestra profesora No sé si pondrá El en dentro No lo pondrá Pero yo lo voy a poner Proposición Subordinada Sustantiva Que hace función De complemento De régimen ¿Vale? ¿Estamos o no? Y entonces Según tu profe Esto es la proposición Principal Muy mal Yo sería el sujeto Para mí Todo esto Es el sintasma verbal Y dentro Tiene otra cosa ¿Vale? Espérate Rafa Que le voy a mandar Unas cosillas Que voy a sacar Para que pueda trabajar ¿Vale? Pero eso Cada uno Venga ¿Cuál sería el sujeto? No, de esta De la subordinada El verbo Y esta sería De lugar Ya está Ahora yo quiero